No hay otro amor que pueda encender mi corazón Ahora que te he conocido el calor de tus brazos No hay otro amor que me pueda satisfacer Cómo lo haces tú, sólo tú, como tú Dulcemente, suavemente, cada vez, todo el tiempo No hay otro amor que me haga sentir tanta emoción Mi corazón se vuelve loco con tus besos y caricias No hay otro amor que me pueda calmar Estar esta ansia loca como tú, sólo tú Locamente, tiernamente, cada vez, todo el tiempo No hay otro amor que te pueda desear Más que los míos No hay otro amor querido que me pueda satisfacer Cómo lo haces tú, tú, tú Dulcemente, suavemente, locamente, tiernamente No, no, nunca me dejes sola No hay otro amor, no hay otro amor No hay otro amor que me pueda satisfacer No hay otro amor, no hay otro amor No hay otro amor que te pueda querer como yo No hay otro amor, no hay otro amor No hay otro amor, no hay otro amor No hay otro amor que te pueda haber Gracias por ver el video